que paso mi niño mi niña piedras papel o tijeras usted va que va a ser en halloween de qué se va a vestir de bruja de bruja hay dos tipos de grasa qué te pasa flaco ahorita resolvemos bueno gente nos encontramos aquí en las riberas este ya tengo rato sin filmar vídeos de este corte vamos para afuera porque si no se va a escuchar mucho eco como lujo mejor mejor o mejor o básicamente vamos a hacer una entrevistas no voy a dar tanto preámbulo voy por ti adrián marcelo te voy a superar perro estoy muy nervioso perro para empezar vamos de aquí porque aquí hay música wey con copyright a no era ese wey buenas tardes ahí wey tiene sus colmillos what's up what's up no hablo inglés cómo estás bien y usted de maravilla qué te parece mi frase muy bien del 1 al 10 como lo calificas un 9 la verdad un 9 a ver a ver pégale una cara espérate permíteme permíteme mira bacha seca jajaja 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 okey yo pensé que los niños todos fiestegaban no todos la negra jajaja jajaja oh wey se puso bien triste este video wey era un fideo feliz cual triste yo estoy triste ya yo no pues ir al tratar de conquistar al mundo algo así tratar de conquistar al mundo ok ir al centro pedir dulces y echar desmadres de que te vas a vestir de la muerte de la muerte con colmillos no esto fue porque me gustaron por son estéticos entonces ¿Quieres decir que son de resina? Son falsos, los compré en una frica plaza ¿De qué te vas a vestir entonces? De la muerte ¿Qué prefieres? ¿Tienes novio? No ¿Novia? No ¿Qué prefieres? ¿Puti disfraz o disfraz normal? Disfraz normal ¿Puti disfraz no aplica entonces? Conmigo no ¿Quieres participar en una dinámica? Te puedes ganar dulces Depende, me convence Te puedes ganar dulces Y con un simple piedra, papel o tijera ganas un dulce Cada vez que me ganes, un dulce Cada vez que pierdas, me das 10 pesos No, mentira, no es cierto No es cierto, es porque gane nada más Pero la primera que pierdas, pierdes y ya no participas Participas hasta que dejes de ganar ¿De acuerdo? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Sale, te fuiste Muchas gracias, feliz Halloween Con permiso ¿Qué? ¿A quién le entrevistamos ahora? Aquí mi compa ¿Le gusta mi disfraz, viejo? La chino ¿Le agrada? ¿Cuál es su parte favorita de mi disfraz? Los dientes ¿Los dientes? Oiga, le quiero hacer una pregunta ¿Usted tiene pareja? Sí, ya se va a pegar ¿Y de qué se va a disfrazar usted, por ejemplo? Pues ya estoy disfrazado ¿Ya estoy disfrazado, cabrón? Hay dos tipos de disfraz Hay dos tipos de disfraz ¿Cuál prefiere usted? ¿Puti disfraz o disfraz normal? Disfraz normal ¿Por qué? No, puti disfraz no El otro está muy de atiro Ah, pero ¿ves las disfrazadas? ¿Qué onda? Ah, pues sí Viene con la mujer, oiga Starling ¡Calmadito! Buenas tardes Señorita Le quiero pedir un favor Lo que pasa es que me disfrazé para Halloween Estoy haciendo pruebas Pues para el día bueno ¿Qué le parece mi disfraz? Está bien ¿Está agradable? Sí, pasable ¿Tu parte favorita de mi disfraz? La capa La capa ¿Y el bustillé? ¿Eh? ¿Bustillé? ¿Qué es eso? El bustillé ¿No te agrada? Ah, sí, está bien No vio Selena, güey Ya, güey Ya volvió mal Me retiro, güey Ya no estoy en la edad Ok, te quiero hacer una pregunta ¿Qué prefieres? ¿Tienes novio? No ¿Qué prefieres? ¿Puti disfraz o disfraz normal? Disfraz normal Ah, ja, ja Ok, ¿por qué? Más cómodo Bueno, el otro es más fresco El cómodo está mejor El cómodo está mejor ¿Quieres participar en una dinámica donde puede ganar un a un? No, cierto Dulces ¿Cuál es? Piedra, papel, tijera Si me gana la primera te ganas un dulce Si me gana la segunda te ganas dos dulces Y así consecutivamente hasta que pierdas ¿Qué te parece? ¿Está bien? Alas Sí Tres puntos Piedra, papel, tijera Piedra, pelo, tijera Y... ¿Cuál te ganaste el primer dulce? Está bien Piedra, papel Piedra, papel o tijera ¿Te fuiste? ¿Quieres seguir participando? Así está bien Así está bien Muchas gracias Vamos a juntar los dulces Se cebón ¿No traemos bolsa? Sale Muchas gracias ¿No te gustan los dulces? Yo te voy a comer un raspado y es muy dulce ¿Y tú qué prefieres? ¿Disfraz normal o puti disfraz? Disfraz normal Honestamente ¿Por qué no pueden ser honestos? Es honesto ¿Es honesto? Ok Yo prefiero puti disfraz Digo No se me nota No se me nota Pero sí prefiero Estaba bien bonita mi bolsita de la... De la calabaza Loco O sea, no vamos a continuar Ya nos... Ya nos bajamos de liga con esta bolsa Pero esta es más resistencia Así que vamos a continuar ¿Quieres un dulce? Gracias ¿Por Halloween? Gracias, gracias ¿No? Sal ¿Quieres un dulce? Sí ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Un cranky? Sí ¿Le agrada mi disfraz? ¿Eh? ¿Le agrada mi disfraz? Sí ¿Cuál es su parte favorita de mi disfraz? La... ¿Con una pasarela? ¿Pasarela? Sí ¿Sí qué? La... La de esta como más ¿La de esta? Sí ¿Cuál de esta? Esa ¿La cafa? Sí ¿Qué haces? La intriga pues Sí Ok, ok ¿Usted va a... ¿Qué va a hacer en Halloween? Vestime ¿De qué se va a vestir? De bruja ¿De bruja? Hay dos tipos de disfraces Putifraz y disfraz normal ¿Cuál prefiere? Eh... Difaz ¿Difraz? Sí Ok ¿El antifaz? Sí Ok, está bien Me gusta Me invita a la fiesta Ok Se ve que va a estar entretenida Fila Sale ¡A la cara! Eh, 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 Starlin Buenas noches Buenas noches Buenas noches Una dinámica Para agarrarse En un auto No, no, no No ocupo ahorita Sale, sale, sale Cancela No muerde el perro Nada Hola No, no quise entrevista El perrito No sabes que me retiro A ver, tengo una pérdida aquí ¿Le gusta mi disfraz? Sí ¿Cuál es su parte favorita de mi disfraz? Eh, la capa Ok Vaya, va a dar comentarios de la capa ¿Qué va a hacer en Halloween? Eh, fiesta Fiesta, ok Hay dos tipos ¿Tiene novio? No Hay dos tipos de disfraz ¿Cuál prefieres? Puti, disfraz o disfraz normal El puti, disfraz Puti, disfraz ¡Por fin! ¡Una persona sincera! ¡Sí! ¿Y de qué va a ser tu puti, disfraz este año? Eh, de monja Oh, monjífera Es que está interesante Lo del cambio de Monja Puti, no Puti, monja Puti, monja Exactamente Tengo una dinámica Tienes papel o tijera Te ganas un dulce Puedes ganarlos todos Hasta que yo Hasta que yo gane ¿De acuerdo? A las unas tres Dale pues Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Nooo ¡Has de la posibilidad! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra ¿Te doy...? ¿Te doy? Piedra, papel o tijera No hombre wey, te estoy diciendo que voy a tirar papel Ay pues uno no es tramposo Una y ya Tierra, papel o tijera No hombre wey Me retiro yo wey ya wey Agarro 10 dulces No, cual 10 ¿Cuál quieres? Uno ¿No quieres otro? Por sincero, porque dijiste la verdad Muchas gracias Te dietas, éxito en la vida ¿Qué rollo? ¿A qué te dedicas? No sé ¿Al comercio ilegal? ¿Qué es lo que haces? Pide dinero para ayudar a qué? Nada, es que fuiste lechonado ¿Cómo, cómo, cómo? Es que fuiste lechonado por León ¿Por León? Ok, vamos a ver si Si una persona Ah, espérate Una persona de León Que quiera apoyar a este chavalo Para que vaya y jale para allá Miren, está echándole ganas Se está pidiendo dinero ¿Qué va a hacer en Halloween? No sé ¿Te vas a vestir de algo de futbolista? ¿Y vístete wey? ¿De qué te vas a vestir? ¿Sabes a quién te parece? Al de la revista Mad Voy a poner una imagen aquí De la revista Mad ¿Lo conoces? Busca en internet M-A-D Te va a gustar Víste en Halloween wey Y va a salir muy bien Mucho dechito, eh ¿Quieres dulces? Pues te lo ganas Espérate Es una dinámica Gacha, ¿no? Piedra, papel o tijera Y te ganas un dulce ¿Qué es una juego? Es la primera vez que Que te equivoques pierdes Pero me lo puedes ganar todo si quieres ¿Sale? Piedra, papel o tijera No, verba Piedra, papel o tijera Eh, wey Ya te equivocaste, wey Mira, mira Mira Voy a tirar este Piedra, papel o tijera Es todo, wey Eres chacaloso Piedra, papel o tijera Hombre, wey Mira, otra vez Piedra, papel o tijera Eso Piedra, papel o tijera Hombre, wey Eres malísimo para el piedra, wey Espero que sea bueno para el puto Agarra lo que tú quieras, gallo Pon la mano Y yo te lo voy a dar Muchas gracias, carnal He hecho Disculpen, lo que pasa Es que estoy seleccionando El caminado para mi disfraz Pero Tengo dudas de cuál es mejor Puedo dar cuenta que tengo este Ese es el primero El segundo es ¿Sí me explico? Y el tercero El tercero es este ¿Sí me explico? ¿Cuál le gustó más acá? El último A ver, a ti te digo No, pregúntale ¿Cuál le gustó más a usted? Yo tengo sueño Yo no Ah, ¿tiene sueño? No vio, no vio, no vio ¿A usted cuál le gustó más? El segundo El segundo estuvo padre, ¿no? Como que sí, de zombie, pues ¿Le agradó? ¿Sí? Ok, ¿a usted cuál le gustó más? También El segundo ¿El segundo? ¿El tercero no aplica? También, también ¿También? Sí, el segundo y el tercero A ver, otra vez o el segundo, ¿no? Sí, la otra vez o el segundo ¿Ese? Lo voy a practicar ¿Usted qué opina de los puti disfraz? ¿Qué opino? Sí No, pues no, nada ¿Cada quién? Sí, cada quien Como quiera, ¿verdad? Como le guste Sí, a mí me gusta así No, pues qué bueno ¿Verdad? Sí, está bien Hay que fluir, pues ¿Usted qué opina del puti disfraz? Pues cada quien Pues su gusto, ¿verdad? ¿Quién usted hijos o hijas? Un hijo ¿Le permite el puti disfraz? O la verdad Si a él le gustara, pues A la mejor Pero no Cada quien Pero no Pues no, pero sí Cada Su gusto, ¿verdad? Digamos que no hay indicios todavía ¿Le gustaría tomar un dulce como Halloween? Ah, pues Los que ustedes gusten, ¿eh? Está bien Son de cortesía Gracias Pequil, pequil Pequil, pequil 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 Al que no agarre dulce Le muerde el cuello No, pues mejor Más nos van a agarrar Gracias Lo que trae este dulce Lo que sea, ¿verdad? Hay más, hay de todo Agarre, agarre, agarre varios Agarre varios Porque no lo voy a hacer Y lo voy a dar un puño a las todas Las tres Pero que trae este dulce Pa' que sepa Pa' que sepa Muchas gracias Con permiso La verdad De aquí para adelante Me voy a ir así Buenas noches Buenas noches ¿Quieren dulce? No, gracias Todo bien ¿Y un beso? Todo bien ¿Y que le muerda el buchi? ¿Tampoco? No, hombre, güey Nada, ¿quieren? Ah, eh ¿Usted sí quiere, va? ¿Quieres una mordita de buchi? ¿Quieres una mordita de buchi, mi compa? Sí, sí, sí ¿Eso está saliendo, no? ¿Ah? Sí, mucho gusto Eso es lo bueno Buenas noches, oiga ¿Cómo anda? Todo bien, mijo Déjame hacer una entrevista Una ligera entrevista No, no quise la entrevista Es que no tiene ni un pelo de tonto Es trucha No quiere salir ¡Vamos, verga! ¡Ey! ¿Qué te pasa, flaco? ¡Jálate! ¡Eh! ¡Eh! Ahorita resolvemos, pa! Hola 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 ¿Cómo están? Todo bien ¿De qué se van a vestir en Halloween? De... De nada ¿De nada? ¿Quieren dulces? ¿Eh? ¿Dulces? Ahorita no, eh ¿Son gratis? Ojo, 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 ojo ¿Qué quieres? Lo que ustedes quieran ¿Desagradó mi disfraz? Debe estar algo bien Luego te lo presto Sale Vamos con el flaco Vente Vamos con el flaco ¡Eh, flaco! ¿Me quediste atropellado o no? Hola ¿Te gustó mi disfraz? La perra ¿Cuál es tu parte favorita de mi disfraz? Mis tatuajes ¿Mis tatuajes? Verga, güey Nomás era el disfraz, güey No seducirme Verga, güey Oye, güey ¿Qué vas a hacer en Halloween? Literalmente valer verga Valer verga Es una gran opción La verdad Yo lo vivo practicando 34 años Y es un gran Es de verdad Una gran tarea Yo tengo 19 años practicando Alcanza un chingo, güey Pero a ver si me alcanza ¿Sale? Oye ¿De qué tal vestir dijiste? De absolutamente nada, güey De absolutamente nada, güey ¿Por qué? La de presupuesto para un disfraz chido ¿Tienes borrita? No, güey Bueno Pero me puedes decir ¿Qué prefieres ser una chavala? Puti disfraz o disfraz normal Depende de cómo se le mira el disfraz normal Sí, sí ¿Qué tal si está muy desparramado el cuadro, no? Sí, güey Porque, o sea Si se le mira tan culero un disfraz normal Pues uno Una capuz más Se vuelve desagradable, pues Sí, güey Ok Oye, güey ¿Quieres participar en una dinámica? ¿Qué? Pelo, pelo, tijera Te ganas Cinco dulces Por cada uno que me ganes Jalate ¿Te jalas? Pelo, pelo, tijera Pelo, pelo, tijera ¡Hombre, güey! O soy buenísimo O soy malísimo Siempre gano Compensación Agárrate tres Los que tú quieras Los que sean Uno Dos Tuchipop, güey Tuchipop, güey Avivate, avivate Tuchipop, pa ¿Cuál es eso? Tuchipop, pa La paleta Es todo, güey Hombre Hasta para remangar Le tiene que No, es todo bien, flaco Gordo le iba a decir Le iba a decir gordo No, todo bien, gallo Un gustazo, güey Buenas noches ¿Me da una pulsera? Ah, vale Pasa 40 Que no dice Dijo que no No, 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 no No, 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 no hay Los quiero Mucho Sabes que, güey, no estoy acá, causando el suficiente miedo, güey, tengo que entrenar Let's go Si da miedo güey, necesitaba entrenar Le graban mi frase Güey, es tu parte favorita El disfraz El disfraz Sí Los dientes Los dientes te harán Ahorita te los El gusto ¿El gusto? ¿Qué van a hacer en Halloween? Yo creo que nada Naranja, pero se van a vestir Pues yo creo ¿De qué te vas a vestir? De, de, de unicornio ¡Ah, perro! ¿Y dónde va a estar el cuerno? El perro embulgado pues ¿Dónde va a estar el cuerno? Quién sabe Oye Uno nunca sabe dónde están ¿Una encuesta? Dígame ¿Qué prefieres? ¿Puti disfraz o disfraz normal? No, ¿Para qué mentimos pues? ¿Para qué mentimos? Sí pues Una dinámica A ver Tijeras y te ganas tres dulces A ver Cada uno que me gane Si pierdes deja de participar Es todo Arre Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Es el pedo wey Soy muy bueno wey Soy muy bueno wey Soy muy bueno wey La leyenda, el inolvidable No es cierto Agarra uno por compensación Lo que tú quieras Ya está Pierro wey No, con la dama nada No, no le gusta Sale pues Sale No tengo wey, todo bien Ya está Ahí va Excelente noche hasta luego Diviértanse mucho Yo quiero sacar sangre la verdad ¿A quién? ¿A la melina? Tosa de fin chiberdina Tosa Tosa No tiene sangre esta Agokú también Agokú a la verga Agokú a la verga Derroba el ki a la verga viste El cielo resplandece a mi alrededor 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 Volar Destellos Brillan en la nube sin fin Eh wey De repente me di cuenta que no soy Goku wey Esas veces No sé si te acuerdas cuando estabas morrido Que te hiciste cuenta que todo era una fantasía wey Sabes Según tú hacías el Kamehameha y la verga Y de repente te... Eh wey, me gusta el depresivo wey ya wey Ay Gente aquí vamos a terminar este video La verdad me la pasé chilo Me fui soltando poco a poco Pero ya no tenemos luz Así que se termina aquí este video Muchas gracias por acompañarnos Comenten si quieren Pues nuevas ediciones del vampiro Del chupacola Vamos a terminar este video Con unas palabras Unas palabras Que les quiero decir El cielo resplandece a mi alrededor A mi alrededor Libertad Destellos Brillan Es imposible wey Recitar esa letra sin cantarla wey Sabes que me retiro Muchas gracias Salen las rimas facilito El colmillo es en el micro Ey colmillo es en el micro Nah Solo lo digo Esto no es repetitivo Es más Yo no me puedo comparar contigo Tu mirada no es reflectivo Reflectivo Perdón Es que tengo muchísima hambre de arte Que muestre el flow bueno Vengo a masacrarte A sacarle los ojos y la carne Claro que no puedo compararme No es de mi tipo De sangre Y por eso no puedes ni matarme Tu solo eres un perro y no entra el arde Más bien como que es un cobarde Demasiados monstruos y ninguno esta que arde Ninguno esta que arde Podra ser cierto Podra ser cierto lo que dijo en este momento Igual y le tiro una para que entiendan el contexto No puedes matar algo que ya esta muerto Una mas en el evento normal para darle algo de revientos Si no puedes matar a algo que esta muerto Pero yo no te puedo ver en mi reflejo Gran batalla la neta Que dice el jurado Y vamos a ver el resultado en 3, 2, 1 Mentira Feliz Halloween Feliz Halloween